¡Nadie no voy a que no haya una corona más! ¡Quiero hablar de lo mejor que tu vida! ¡En la red no me estemos, no creo que tu vida! ¡Nadie no voy a que no haya una corona más! ¡Nadie no voy a que no haya una corona más! ¡Nadie no voy a que no haya una corona más! De tal manera me amó, que su vida no es ánimo, hasta el final Él se entregó y a la muerte fue por aquel mi amor. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Les serviré. De tal manera me amó, que no importa en qué podré pagar. El precio de su gran amor, pero todavía no quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré. Porque Él murió por mí, les serviré. Si quieren pararse aquí, vamos a orar por su vida. Tenemos un regalito y luego continuamos. Muy bien. Muy bien. Señor Dios, estamos agradecidos por este curso día. Gracias por este curso. 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 Unánime entre vosotros. No antiguos, sino asociados con los miembros. No sean salgios en nuestra propia vida. No paguéis a darle mano a mano. Pudad lo bueno le hagan todos los hombres. si es posible que en cuanto dependa de vosotros está en paz con todos los hombres nos bendemos los mismos a más amigos sino dejar y ir a la vida de Dios porque el cliente está vía en la venganza yo pagaré esa señal así que si usted me dijo tuviera hambre dale de verdad si tuviera sed dale de verdad pues haciendo esto actúas y fuego amontanarás con su cabeza lo primero no seas vencido de lo mal sino vénese con el bien el mal vamos a hablar y comenzamos la palabra con su cabeza con su cabeza con su cabeza con su cabeza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!